Autoridades del Gobierno de México sostuvieron una reunión con el director de la Oficina para la Coordinación de Políticas Antidrogas de Estados Unidos, James W. Carroll, y el embajador de ese país, Christopher Landau, para consolidar la cooperación en el combate del crimen transnacional. En la reunión encabezada por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, acompañado por el canciller mexicano Marcelo Ebrard Casahubón, se habló del combate a las adicciones, lavado de dinero, así como el trasiego de drogas y el tráfico de armas. A la reunión asistieron también el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, de la Marina Armada de México, José Rafael Ojeda Durán, y el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja. Además, el secretario general del Centro Nacional de Inteligencia, Francisco Acuña Méndez, así como integrantes de la Oficina para la Coordinación de Políticas Antidrogas del Gobierno de Estados Unidos.